Una persona está parada a 20 metros de altura. Calcular qué tiempo tarda y con qué velocidad toca el suelo una piedra hacia el tipo A. La deja caer. Altura es igual a... Primero se hace la fórmula. Altura es igual a velocidad por tiempo más un medio por la gravedad y por tiempo al cuadrado. 20 es igual a cero por tiempo, que se termina eliminando porque no se puede multiplicar, más un medio por tiempo al cuadrado. 20 es igual a 5 por tiempo al cuadrado. Y eso pasa dividiendo. Es 20 partido en 5, que es igual a tiempo al cuadrado. Y 20 dividido en 5 es 4. Es igual a tiempo al cuadrado. Y tiempo al cuadrado termina siendo 2 segundos. Y acá también se puede sacar la velocidad final, que es igual a 20 metros por segundo. Y con esa fórmula se saca. La tira para abajo con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, lo hace la Paula. Y la tira para arriba con velocidad inicial de 10 metros por segundo, también lo hace la Paula. Está hecho. Ya. Analice la siguiente gráfica y calcule la distancia recorrida por el cuerpo. Acá tenemos el gráfico. Entonces, anduvo 3 segundos a 4 metros por segundo. 3 segundos, 4 metros. Que eso es igual a 12 metros acelerando. Y después, anduvo 2 segundos a 2 metros por segundo. Eso es igual a 4 metros frenando. Entonces, 12 metros acelerando más 4 metros frenando es igual a 12 metros más 4 metros es igual a 16 metros. Y la distancia es igual a 16 metros. Y la distancia es igual a 16 metros.